Platillo a la lata En esta prueba el círculo de 60 segundos será invadido por platillos voladores, no, no de este tipo, sino de estos. El concursante deberá deslizar un plato plástico invertido con suficiente fuerza como para voltear una bola de chicle ubicada sobre una lata y hacer que caigan en el plato. Esto se deberá hacer 5 veces. Si esta prueba no se cumple en 60 segundos, podría causar su eliminación. Gracias.